Y a su letrero, pero ya se la quitaron y le pegaron al espejo. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron. Y a su letrero, pero ya se la quitaron.